¿Qué tienen en común Luciana Salazar, Marley, Flavio Mendoza, Florencia de la Vé, Ricky Martin, Cristiano Ronaldo y Sara Jessica Parker? No, no tiene que ver con la fama y el dinero. Lo que tienen en común es que todos tuvieron hijos de formas no convencionales. El avance de la medicina le permitió al ser humano procrear de distintas maneras. Ya no depende nada más de la concepción natural que se puede dar entre el hombre y la mujer después del acto sexual. Marley, por ejemplo, tuvo a Mirko por subrogación de vientre. ¿Pero qué significa esto? Es la práctica por la que una mujer acepta quedar embarazada, llevar la gestación a término y dar a luz a un niño. Todo esto para que otra persona o pareja pueda ser progenitora de ese niño. Hay dos tipos de subrogación según la relación de la madre gestante con el hijo. La subrogación tradicional o parcial o la subrogación gestacional o plena. En la primera, la madre gestante aporta sus propios óvulos. Entonces, tiene una relación genética directa con el niño. La fecundación puede ser de forma natural o, como es más habitual hoy, por inseminación artificial. En la segunda, la madre gestante no tiene relación genética con el hijo. Y se utiliza la fecundación in vitro con espermas y óvulos de terceros. ¿Qué otras formas hay? Lo que tenemos al día de hoy son las técnicas de baja complejidad y las técnicas de alta complejidad. La diferencia es el hecho de que en las de baja complejidad no se extrae el óvulo del cuerpo de la mujer. Las técnicas de alta complejidad son aquellas en las cuales se estimula de distintas maneras, se punzan los folículos, traen los óvulos y estos óvulos se juntan con los espermatozoides. En el caso de dos mujeres, si la que va a llevar adelante el embarazo es la que va a portar sus óvulos, se puede recurrir directamente y simplemente a una inseminación intrauterina. Ahora, si esta mujer que llevaría adelante el embarazo con sus propios óvulos tendría un problema de infertilidad, que requiriese llevar adelante o realizar una técnica de fertilización in vitro, se realizará la misma. Está planteadas las distintas formas que existen, hay que hacer algunas aclaraciones. Como habrán notado, la enumeración que hicimos al principio fue pura y exclusivamente de famosos. Y más allá de la fama, esas personas tienen una posición económica elevada. Esto no es una crítica hacia ellos. Pero, por ejemplo, Luciana Salazar, para poder tener a Matilda, tuvo que instalarse en Estados Unidos varios meses. El médico de Luli, Fernando Ackerman, aclaró en el diario de Mariana que la inversión fue de entre 140 y 150 mil dólares. Si son óvulos de la paciente, los gastos disminuyen marcadamente, probablemente en 30 o 35 mil dólares menos. Porque están gastos menos de la agencia y de la donante. O sea, mínimo 100 mil dólares, doctor. De mínimas 100 mil dólares. Aproximadamente sí. La entidad individual, si se la puede llamar de alguna manera, que cobra más en todo esto, es la madre subrogada. Ajá. Que va entre 30 a 40 mil dólares aproximadamente por un embarazo de término. Dejando de lado estos casos, hay una opción más accesible y que cuenta con el respaldo del Estado. La Ley 26.862 de Reproducción Médicamente Asistida establece que cualquier persona, sea cual sea su estado civil u orientación sexual, puede acceder gratuitamente a procedimientos para quedar embarazada. En nuestro país, la legislación garantiza el acceso integral a los distintos procedimientos y técnicas médicas de reproducción asistida. De manera gratuita en algunas provincias, a través de hospitales públicos o a través de las obras sociales. Lo que sí nuestra legislación no contempla es el llamado alquiler de vientres o maternidad subrogada. En realidad no está ni prohibida ni permitida. Por tanto, al existir esta laguna del derecho, ha habido y sigue habiendo distintos pronunciamientos judiciales a través de presentaciones de las personas que han accedido a esta técnica ante los juzgados, de familia. Y estos jueces han decidido priorizar y respetar los distintos pactos internacionales que forman parte de nuestra Constitución, pactos de derechos humanos. Se ha otorgado el estado de hijo a los niños nacidos a través de esta técnica. Otra de las opciones que se tiene en cuenta a la hora de formar una familia es la adopción. En Argentina los procesos para poder adoptar son largos. Y cuando digo largos, hablo de que pueden llegar a durar hasta 10 años. ¿Qué personas pueden adoptar? ¿Un matrimonio? ¿Ambos integrantes de una unión convivencial? ¿O una única persona? Sea soltera, viuda o divorciada. ¿Qué requisitos debo reunir para poder adoptar? Tenés que tener 25 años cumplidos. Si tu cónyuge o la persona que convive con vos ya tiene más de 25, no hace falta que vos tengas esa edad. Tener por lo menos 16 años más que el adoptado. Esta diferencia de edad no es necesaria cuando adoptás al hijo de tu cónyuge o conviviente. Ser argentino o naturalizado. Y si sos extranjero, es necesario que residas en el país desde hace 5 años. Tenés que estar inscrito en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos que corresponda a tu domicilio. En el país se estima que hay 4.580 personas inscriptas para adoptar y 2.731 niños en estado de adoptibilidad. Pero acá hay un problema. Los futuros padres tienen muchos requisitos que imposibilitan el proceso. El 70% de los chicos ya están en etapa escolar, pero el 89% de los padres postulantes quieren bebés de hasta menos de un año. A su vez, el 70% solo acepta niños de hasta 4 años. El 17% hasta 8 años y solo un 1% hasta 12. El 44% de los inscriptos no quiere grupo de hermanos. El 51% solo acepta 2 y solo el 5% acepta hasta 3. Y en cuanto a niños con problemas de salud, solo el 16% está dispuesto a adoptarlos. Como dijimos, el proceso es muy largo, pero para que esto no suceda, la nueva legislación estableció plazos máximos. 30 días para los casos en los que los padres hayan fallecido o no se puede encontrar a la familia de origen. 45 días después del nacimiento en los casos en los cuales los padres decidan que el niño sea adoptado. Y 180 días para los casos en los que el Estado intervino para que el chico permanezca con su familia, pero las medidas tomadas no tuvieron resultado. El código vigente también le prohíbe al padre biológico que pueda dar al niño directamente por fuera del sistema. Además, garantiza que la opinión del niño sea tenida en cuenta durante el proceso. Es más, a partir de los 10 años es obligatorio que el niño dé el consentimiento para ser adoptado. Dicho todo esto, la conclusión es, ¿todos pueden ser padres? Si bien ya no hay límites en cuanto a la orientación sexual o el estado civil de una persona, hay un vacío legal desde el Estado para que todas aquellas personas que quieran convertirse en padres puedan hacerlo sin necesidad de una mega inversión o de una espera eterna para una adopción. Gracias. 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 Gracias.